¡Bienvenido a BULPECAS! Una vez más al canal, un placer tenerlos a todos de vuelta Me encuentro grabando el segundo video de hoy, por eso la misma ropa del video anterior Aunque este video lo voy a estar montando mañana viernes, siempre y cuando no haya actualización Si no hay, lo montaré Si hay, entonces me dedicaré a la actualización y dejaré este video para el sábado Sé que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo más videos de las zonas antiguas para todos ustedes que no tienen la motocicleta Así que les traigo la forma en la que yo estoy farmeando actualmente Y es la manera en que todo el mundo debería hacerlo Porque realmente es muy efectiva, nos llenamos de recursos Y lo que vendría siendo la inversión es muy baja Como ven aquí, me estoy yendo con la ropa más barata Querido, que yo me voy desnudo Está bien, se pueden ir desnudos Pero evidentemente yéndonos desnudos vamos a necesitar más comida Y no es la idea Simplemente estoy buscando o encontré el punto exacto en el cual es el mejor, por así decirlo Me estoy llevando 20 vallas que siempre sobran No me estoy llevando la comida que usamos para los bunkers, nada por el estilo Y vean que me llevo un bate totalmente normal Nada de un bate con clavos, ni nada por el estilo Y esta vendría siendo, si nos vamos aquí a los planos El arma después de la lanza más económica de crear Por allí vi algunas personas que utilizaban por aquí la cuchilla No estaba por aquí, no, 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 no No farmeen en zona naranja con ningún arma que esté involucrando Ni el hierro, ni mucho menos el cuero Entonces esta arma es ideal Estamos utilizando solamente lo que vendría siendo la cinta aislante Que es 99% seguro Que la vamos a conseguir cuando estemos farmeando ahorita en la zona naranja O sea, la vamos a recuperar allí mismo Y bueno, nada, me llevo un pico y que se yo Y una lanza, que me gusta siempre llevarme una lanza Porque puede ser que al final el bate se rompa A veces sí, a veces no Entonces para los últimos allí Y sobre todo para matar a los venados Como siempre les he dicho Los que tengan ya la fortuna de tener la motocicleta Siempre salgan de su hogar Conduciéndola Así no la vayan a utilizar una vez esté en el mapa global Para no malgastar gasolina Tienen que salir a través de ella Para que de esta forma se la lleven a la zona de farmeo Y así podamos aprovechar los cuatro espacios extras Y bueno, para el que no la tenga todavía Es un dato muy importante a tomar en consideración Vámonos aquí entonces de una vez a la zona de farmeo Yo esto lo estoy aplicando ahorita muchísimo Lo que hago es que me voy por lo menos una vez a la zona de piedra Por el tema del hierro Una vez a la zona de pino Y luego me voy una tercera vez a la zona de roble Y estoy haciendo este ciclo todos los días Y por allí una vez cada dos días Entonces me estoy yendo a las zonas nevadas A buscar lo que sería el cobre Por lo menos esto es lo que estoy haciendo hasta ahora Por supuesto yo estoy súper ocupado Ustedes seguramente con más tiempo podrán dedicarle más idas A lo que vendría siendo el farmeo ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque este video tampoco es que va a ser súper divertido de observar Voy a ponerlo en cámara rápida Mientras farmeo por lo menos O mejor dicho Mientras limpio por lo menos Por allí el 60 o el 70% del mapa Para que el video no sea muy aburrido Pero simplemente les quería decir Unos tres datos Mientras vamos limpiando por acá Primero Lo que vendría siendo Para los que no lo saben Los zombies tóxicos ¿Verdad? O los escupidores tóxicos Vamos a tener dos o tres máximo Aquí tenemos la fortuna de tener acceso rápido a una caja Orondos de la misma forma Vamos a tener dos o tres Perdón Uno o dos Vean aquí lo que les estaba diciendo Ya la caja me dio Lo que me gasté para crear el bate improvisado Ya lo recuperé El 99% de las veces van a recuperarlo Así que no voy a creer Que no, que estoy gastando un bate improvisado Y yo me voy con lanza No, no, no No se voy a ir con lanza Hagan un bate improvisado Que no cuesta nada Van a recuperar los materiales Y les va a facilitar muchísimo la vida Uno o dos orondos Y en este caso Cuando me salen de esta forma Yo por lo general Uy, aquí me sorprendió este de acá Vamos a ver acá Que no creo que me escupa Dos golpes Uy, pensé que iba a escupir de nuevo ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, aquí estoy recibiendo más daño Del que hubiese querido Por distraerme Levantando la mirada a la cámara Cuando me salgan Cuando le salgan dos orondos Yo por lo general Mato uno de los dos orondos Por el tema De limpiar la zona ¿Verdad? Para poder a la hora de farmear Poder limpiarme todo Y entonces Siempre dejo un orondo Y no recolecto Los recursos que están cerca de él Por no querer gastar Lo que vendría siendo Durabilidad del traje Más comida Etcétera Etcétera ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Otra cosita que le quería apurecir Que tenía allí en mente Y bueno, nada Nos vamos curando Por las 20 vallas que traemos También las vallas que vamos a estar Recogiendo del piso Y siempre revisen los zombies Para recoger los vendajes Y entonces Siempre vamos a poder Crearnos por lo menos Un vendaje Que nos va a servir para Allí curarnos la vida Yo lo voy a usar de una vez Pero se puede utilizar En la mitad del tramo O al final Entonces ya aquí Lo voy a poner en cámara rápida Mientras limpio toda la zona Y hacemos un pequeño resumen Al final Aquí voy a quitar la cámara rápida Cuando les aparezca una computadora Lastimosamente recibí un golpazo Porque incluso tenía Una señal de tránsito equipada Yo me salgo simplemente del mapa Porque no es de mi interés Perder durabilidad De lo que vendría siendo mi ropa Porque me interesa Que esta misma ropa me sirva Para un segundo farmeo Utilizo el mismo set de ropa Que es muy económico Para dos farmeos Y sobre todo Tampoco gastarme el bate Que lo voy a necesitar Para limpiar toda la zona Ni mucho menos la comida Estamos aquí entonces Continúo otra vez En cámara rápida Para limpiar Creo que el 30% El 40% De lo que me falta Y bueno Pecas corté el video Porque yo creo que Incluso colocándolo En cámara rápida Va a ser un poco fastidioso Simplemente viéndome Farmeando aquí Una zona que todos conocemos Pero querían que entendiera Más o menos El punto relevante Y ahora vamos a lo que serían Los horondos Tuvo un poco mala fortuna El error al principio Cuando el escupidor tóxico Me dio dos o tres hits Me pasó factura al final Entonces quedé con el mal olor Me apareció un escupidor Casi al final Y los últimos dos o tres zombies Y un lobo por allí Tuve que matarlos Con un poco complicaciones Pero que bueno Que eso ya Evidentemente Ustedes no lo van a hacer No van a ser tan torpes Como yo Y vean aquí Que ya limpié toda la zona Me gasté simplemente El bate improvisado Me gasté La comida Y los vendajes Que fui Recolectando por allí Silla con la tela O los encontraba allí mismo En la caja Y bueno Y todas las vallas Más las 20 que me traje No me traje tampoco Nada del otro mundo Me queda por allí Prácticamente la mitad De la ropa Para venir Una segunda oportunidad Y ya lo que me quedaría Por acá Que es lo que yo Les quería mostrar Vendría siendo Los dos horondos Que por lo general Siempre va a haber Un horondo Custodiando Una de las cajas En este caso Está acá Vean aquí Que automáticamente El se ve alertado Hay una forma de hacerlo Que a mi me gusta mucho Yo lo que hago Es que lo correteo Lo más lejos posible Y como tengo Unas botas puestas Me voy a acercar Y por lo general Me da tiempo De revisar esa caja Antes de que Él me logre alcanzar Después simplemente Me salgo del mapa Y vuelvo a entrar Y va a regresar A su posición Y me va a permitir Entonces farmear Con mucho cuidado No acercarme a él Que no voy a limpiar El 100% de la zona Si, si es verdad Voy a quedar a ustedes Entonces si traen Un poquito más de comida O si logran farmear Las cosas un poquito mejor Y les queda algo De comida por allí Para entonces lidiar con él Y eliminarlo También muchas veces Tenemos la fortuna Yo no la tuve esta vez Pero a veces tenemos La fortuna Bueno aquí lo hice todo mal Vamos a recoger esta comida A veces tenemos un poco De que cuando estamos Recogiendo O revisando las cajas Mejor dicho Nos puede salir Un arma de fuego Me han salido ya pistolas Acá O puede salir Un Lo que vendría siendo Un arma Física Yo voy a eliminarlo Para que vean Que incluso creo Que me va a dar Vamos a ver Yo creo que si me da Para eliminarlo Simplemente tengo que tener Mucho cuidado De el golpe de área De que no me de ninguno Y vamos a ver Vamos a ver Si nos da Mientras más golpes de área De mejor Porque me permiten Cuando está agachado Pegarle dos veces Antes de que me haga daño Vamos a ver Creo que si nos da Creo que si nos da Ya va por 70 Mientras no me de el golpe de área Todo está bien Acá sí Y bueno Al final Logré eliminarlo Casi siempre Da mucha tela Entonces eliminarlos Nos da para curarnos Y estar con más tranquilidad En este caso Me salieron también Dos orondos Va a haber un orondo Un poco más arriba Pero ese si no me importa Eliminarlo Creo que no va a haber necesidad Cuando está abriendo la caja De acercarme a él Entonces puedo farmearme Toda la zona Sin Entonces Tener que gastarme allí La comida Aunque yo creo que también Lo pudiese eliminar Con lo que tengo Pero bueno No es la idea Vamos a ver que tenemos Aquí en esta cajita Y bueno Eso golpe de caja Entonces el resto Simplemente recolectar todo Que no salen por aquí Bueno no salió Nada del otro mundo La vez anterior Que vine aquí Tuve la fortuna De sacar una señal Me han salido ya Dos señales seguidas Una en lo que fue En la sección de Robles Y aquí también me salió otra Y anteayer Estuve colocando En el Facebook Cuando me salió Una pistola Un arma de feo Por allí por 50% Durabilidad Así que yo creo Que queda demostrado aquí Que con 20 vallas Un bate que no cuesta Para nada Construirlo Y una ropa De la más barata Podemos venir La ropa la podemos utilizar Para dos venidas Y bueno Ya entonces El bate Con la misma madera Que vamos a recolectar aquí Y con la cinta Puedo hacerme el siguiente Y las vallas Bueno Eso se puede recolectar Yendo a las zonas verdes Cuando queremos farmear De forma un poco más tranquila Le voy a estar colocando aquí Simplemente una fotografía Para que vean ya Al final del farmeo Todos los materiales Que saqué Todos los recursos Que logro Aquí recolectar Estoy colocando En la última línea Que sería La mochila militar O el espacio que me da La mochila militar Las cosas que estoy sacando De los cofres Que quiero llevar Pero son aquellas Que por lo general Descartamos Para que tengan una idea Para los que no tengan La motocicleta O la mochila militar De lo que van a estar Recolectando aquí Utilizando esta técnica De farmeo Me gustó mucho Que pudimos lidiar allí Con lo que fue Eso rondo Para que vean Que incluso Teniendo el mal olor Al final Que fue un poco complicado Con los últimos zombies Matando uno de los rondos Que a veces solamente Aparece uno solo Y quedaría fantástico Porque podemos colocar Automático Y limpiar toda la zona Con tranquilidad Pero incluso Matando uno De los dos rondos Fue totalmente sencillo Utilice los vendajes Que me fui encontrando Por allí A medida que fui Abriendo las cajas O matando los zombies Y bueno Y con las mismas vallas Que me traje Y las que están allí Esta es la mejor técnica Golpecas Es la que yo utilizo Me estoy llenando Una barbaridad De recursos Y cada tres veces Que vienen aquí Garantizado De que les debería salir Un arma física O un arma de fuego Y entonces las vamos Ahí acumulando Para después utilizarlas En el bunker alfa Espero que les haya gustado Este video Si tienen cualquier tipo De adición Que quieran hacer A esta técnica Por supuesto Dejen su comentario abajo Que va a estar muy atento Como todos los días No olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!